Bienvenidos un día más a Assassin's Creed Valhalla, continuamos con Eivor, ayer estuvimos atacando un poquito a la orden de los antiguos, nos cargamos a los dos que de momento teníamos vistos fanáticos, nos cargamos a otros dos de ellos, Junta, Hijo de Junta y Leofgifu. Nos cargamos a estos dos y hoy ya vamos a continuar con la historia, vamos a hablar con la mujer de Eivor, que tengo marcada la misión, tengo marcada la misión de los antiguos, ¿verdad? No, fuera Si lo que me dije me salía ahí, me digo, a ver Vamos a hablar, sabéis que esta es como ahora nuestra novia, supongo que en las sombras, no sé, no sé que puede pasar, pero bueno, podemos hacer un montón de cosas con ella Mi amor Ay, mi amor Ven aquí Oh Que bonito Quiero ver el mapa de las alianzas Le habla con otro tono, ¿eh? Le habla con otro tono Sí, 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 le habla con otro tono Ojo, se han desbloqueado varias, ¿eh? ¿Qué ocurre en Oxfordshire? Sigur me dijo que debía ir Ah, sí De hecho, ahora mismo está allí Quiere que te reúnas con él lo antes posible Se ha aliado con un zen rebelde llamado Gidrich Y espera poder convertirlo en regidor a cambio de que nos jure lealtad Hay una taberna en el centro de Buckingham Sigur te estará esperando allí Ah, ya vamos Territorio juramentado, Oxfordshire Iré con mi hermano, pues ¿Dónde está Buckingham? A orillas del río Granus, que divide Oxfordshire Sigur estará encantado de verte Ojo, cada vez me cuesta más ver a Ivor al otro lado de la mesa Sin pensar en lo que podría pasar Me digo a mí misma que todo es fruto de la ausencia de Sigur Pero esa mentira va perdiendo fuerza cada día Ojo, ¿eh? Me ama con locura Muy bien ¿Dónde está...? Pasaremos por esta atalaya, creo yo, ¿eh? De hecho, creo que antes de eso Pasaremos también por aquí O sea, hay que ir a caballo No queda otra, ¿eh? Hay que ir a caballo No queda otra, es Hola, ¿cómo estás? No queda otra, hay que ir a caballo Vale ¿Qué? ¿Tienes dinero que darme o qué? ¿Nada más? Hasta luego, ya nos veremos ¿Y ya está? O sea, ¿no me va a dar pasta? Este es para reclutar Con mi hacha de tu lado Nuestra ira será temible Que va, que va Vuelve cuando necesites a alguien fuerte Vale Vamos a cruzar el río Y llamaré al caballo ¿Hay algo? Vale Hay un montón de cosas Aquí cerca, tío ¿Sabes? No quiero perderlas todas Ah, que no las pierdo Pero me refiero Que quiero hacerlas con vosotros Pero luego si pasa algo muy guapo No lo tengo grabado Y, joder, me da lástima ¿Qué es esto, tío? Pez, gato, pequeño Ofrenda nórdica Mañana mi hermano y yo lucharemos No tenemos ofrendas Pero vale Al menos ya sabemos Que era ese misterio Ah, este es Mierda Este es el del tío desnudo Este es el del tío desnudo No sé si es que se me ha quedado Bugeado Este ya lo intentamos hacer Si os acordáis De hecho fue ayer, creo, ¿no? Ayer no Antes de ayer Y bueno Finalmente no pude hacerlo Porque como que no me dejaba Dárselo Y creo que estamos en la misma Porque no me deja ni hablar Voy a ver si está la caja A lo mejor ya no está ni la caja Bella Ganesa Únete a las filas De los liberados Si, ya no está en la caja Si Y quédate en cuero, dice Unos cachondos Ese se ha quedado bugeado Ya lo arreglarán Porque ese está bugeado Ahora a ver ¿Puedo mejorarme las raciones? No Era mi hermano ¡Muere! ¿Qué dice este? No he entendido No he entendido esa referencia De era mi hermano, la verdad Hostia, la atalaya es eso de ahí, ¿tú? Ah, pues Voy a ponerme la capucha, tío Que no sé La gente está aquí un poco loca, ¿eh? Era mi hermano Pero... ¿Y quién era tu hermano? Es que he matado a mucha gente, ¿sabes? He matado ya 700 personas Entonces estoy un poco ya perdido A lo mejor te estás confundiendo Ahí de camino Encima tenemos otro misterio He sentido como que me tiraban algo, tío Vaya, eran lobos No, igualmente esto es un campamento, ¿no? ¿O no? Yo creo que esto igualmente es un campamento No lo sé, no lo sé Hombre, yo me lo estoy currando, ¿eh? Estoy intentando hacer todas las atalayas Y hacerlo todo, tío No, 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 no Tío Vale Pues continuamos Podemos ir a mirar ese misterio Que nos pilla de camino Y ya de ahí ya irá Irá a Ozonhide Que nos está esperando Sigur ¿Qué ha sido eso, bro? 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 ¡Vamos! ın En ¿Qué, qué, qué, qué? No, sin más vida no pueden quitar, la verdad. Me he echado todas las curas sin querer, tío. Estoy muerto. Yo creo que están un poco rotos. No sé qué coño son, pero LOL, qué guapo, tío. Con razón no me dejaban atacar de lejos. Son como bosses, ¿no? Pero son tres lobos que están rotísimos, bro. Es que hay un montón de cosas, tío. ¿Dónde aparezco? ¿Al lado de ellos ya? ¿Ya? ¿Cómo que no es una misión? Eso no. Ah, son animales legendarios. Nada, nada. Nos vamos, nos vamos. Sí, 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 sí. Nada, nada, nada. Nos vamos. No vamos para la misión, no, hombre. Si son animales legendarios son difíciles de matar. Aparte que me sale la calavera arriba, ¿vale? Yo, pues he sido un loco, me los he intentado cargar. Pero porque era la primera vez. Ahora ya que sé que son animales legendarios, ya los mataré, ya. Ya habrá tiempo, ya. Ya habrá tiempo, que madre mía. Si ven, se pondrá feo. Estos soldados están muy heridos. Quiero ver. ¿Pero qué? Serás cobrado. Conmigo, yo os guiaré. Una taberna debe de ser aquí. ¡Atención! Sigurd no está aquí. Preguntaré. Esos soldados siempre lo dejan todo perdido. ¿Eres tú la tabernera? Aquí no eres bienvenida. Ya he tenido bastantes disgustos con daneses. No he venido a causar problemas. Busco a mi hermano, un nórdico corpulento. Ese fue el que armó todo el jaleo. Él y otro tipo estuvieron hablando con el Zen Gidrich. Luego entraron los soldados de Lady Edwin y empezó una pelea. Tu hermano y el moreno escaparon. Pero los soldados atraparon a Gidrich. Una lástima. Por estos lares le tenemos mucho aprecio. ¿Hacia dónde fue mi hermano? ¿Por qué te interesa tanto saberlo? No sé por qué es mi hermano. Es una pregunta. Danesa, ¿cómo montes una escena o empieces una riña? Llamaré a los soldados. Parece respetar a ese tal Gidrich. Si estaba hablando con mi hermano, será porque quiere lo mejor para esta comarca. Quizás seas una mujer que también quiere que Oxfordshire sea libre y decida su propio futuro. Una mujer dispuesta a defender a su pueblo y que no se dejará pisotear por los opresores. Espero serlo. Esa mujer me ayudaría a buscar a los amigos de Gidrich. No te falta razón. Tu hermano y su amigo saltaron por esa ventana y se fueron corriendo en dirección al río. Seguro que se escondieron en una de las casetas de pesca. Vaya, hay esta armadura y todo en este pueblo, tú. Sigurd y Basin fueron hacia el sur. No habrán llegado muy lejos. Buscaré por el río. Sé mis ojos, Sinin. Joder. Tenemos que empezar a establecer puestos defensivos en las desembocaduras de los ríos para que esos cerdos no se adentren con sus manos. Se fue el... Menudo, o sea... Se supese que tenían enemigo entre ellos. Huele a caseta de pesca. Un buen escondite. ¡No! ¡Espera! Podríamos haberte despellejado aquí mismo, matarobos. ¿Por qué estás tan alterado, hermano? ¿No eres así? Habrás visto que nos persiguen la mitad de los soldados de la comarca. ¿Por eso no has vuelto a casa? ¿Estás jugando al escondite con soldados mercianos? Tu hermano está ocupado, Eivor. Tiene asuntos urgentes que resolver. Me alegro de volver a verte, Basim. Ya ves. Aunque no estés llevando a mi hermano por el buen camino. No me corresponde a mí guiar a tu hermano como a un caballo embridado. Tampoco estaría mal. Hermano, deberíamos estar forjando alianzas. Dile a Basim que se vaya o no te deparará nada bueno. Eivor, por todos los dioses, me alegra que estés aquí. He estado trabajando para formar una alianza. Un zeng de la zona llamado Gidrich me ha jurado su lealtad. He oído hablar de él. La tabernera también mencionó a una tal Lady Edwin. ¿Por qué no nos aliamos con ella? El marido de Lady Edwin fue el regidor de la comarca hasta que el ejército de Gudrum lo mató. Ahora ella defiende la causa de su marido y el rey Alfred de Wessex ha prometido ayudarla. Edwin busca vengarse de los daneses que robaron su sustento y a su marido. Por lo que sabemos, Alfred es un rey despiadado. Si Edwin tiene todo su apoyo, esta comarca quedará en manos de Wessex. Y para enfrentarte a ella, te unes a un zeng insignificante que lidera una banda de granjeros y pescadores. Ten fe, Eivor. Cientos de sajones armados con vientos y hoces pueden ser aterradores. Dioses. Todo hombre y toda mujer, noble o campesino, tiene en su interior la simiente de algo grande. Cierto. A veces más grande de lo que alguien normal puede entender. Edwin ha capturado a Gidrich. Me temo que vuestro plan ahora es un montón de ceniza. No si hacemos algo al respecto. Edwin ha llevado a los prisioneros a la casa comunal. Podemos realizar un ataque sorpresa. Debemos hacerlo si Gidrich es nuestra mejor opción para una alianza. Y esto era iniciada. Oxfordshire. La piedra del paladín. A ver, un momentito. Porque se me ha caído en la mente que creo que podríamos ir cambiando... No, es que no se puede, tío. O sea, no se puede hacer como en el Odyssey, tío. Ponerle la apariencia de otro. Porque yo pensaba que sí se podía. Pero ya estoy viendo que no se puede. Cambiar detalles. Ocultar. Se puede ocultar. Pero no puedo... O sea, puedo coger aquí. No, botón. No sé. Ocultar equipo. Ah, no me deja ocultarlo. Ahora no me deja ocultarlo porque necesitamos la capucha así o así. Pero claro, no. No me deja hacer lo que quiero que es modificar, ¿sabes? Porque esta capucha, por ejemplo, está guapísima. Pero claro, no me deja, tío. Aumenta la capacidad máxima de las flechas. Hombre, pues estaría bien. Me da rabia porque me molaría cambiarlo, tío. Y poder llevar, ¿sabes? Porque tenemos otras ropas que yo que sé que no las estamos utilizando, tío. Y está muy guapa pero es que si no tengo no tienen el nivel que tienen las otras, tío. ¿De qué me sirve? Pero bueno, venga, va. Sigur. ¿Te ha convencido Basim para hacer algo que nos aportará poco? Eivor, ¿crees que ya no sé cómo planificar una guerra? Escucho a Basim porque es sabio pero yo soy quien mata. Su aspecto me dice que solo confía en sí mismo. Basim es reservado por naturaleza pero es inteligente y sincero y me ha hecho ver una verdad espléndida. Me ha prometido una recompensa tan extraordinaria tan increíble que te maravillará. Hermano, nuestros lazos son fuertes como un hacha de guerra. No dejes que las profecías de buena fortuna de Basim te distancien de nuestro objetivo. Jamás. Nuestro objetivo está claro. Pronto seremos los amos de Mercia y de toda Inglaterra. Pero Basim es muy perceptivo. Ha visto sabiduría en las arrugas de mi cara. Ha oído la letanía de mis ancestros y, en fin, ya tendré tiempo para contarte mi saga. Ojo, eh, que Ivor no le cae bien. Basim, tío, no sé por qué. Encima que permitió que te regalas en la ojo oculta y todo. Es que anda, tío, como Ezio, tío. Es que, joder, tío. Tío, 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 tío. ¡Sigurd! ¡Sigurd! Mata esta sucia pescadera. Guardad las armas. Gidric será juzgado por traición, al igual que el resto de Zengs en este condado. Tú eres quien nos ha traicionado, Edwin. Te has aliado con Alfred de Wessex. Cierra el pico. ¡Eres el perro faldero de los daneses! ¡Nos quieres vender a Wessex y a ese malnacido de Alfred! ¡No lo consentiremos! No hay necesidad de derramar sangre. Todos queremos que haya paz en Oxfordshire. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¡Maldita pagana! ¡Eres una danesa nauseabunda! ¡Me cago en todos vosotros! ¡Eatwin! Piensa bien tus próximas palabras. Tienes ante ti al futuro amo y señor de toda Inglaterra, Sigurd, del Morazclan del Cuervo. Suelta las armas, libera a mi amigo y besa mis distinguidos pies. No tendrás una segunda oportunidad. Sigurd, ¿te has vuelto loco? Y tú vas a besar mi sonrosado culo, paliducho. Ya me he hartado de esta escoria. ¡Acabad con ellos! Despellejad los vivos y haced monturas con su piel. ¡Todos juntos! ¡Gidrich, ¿qué te han hecho? ¿Se puede saber el peligro que has metido? ¡Desatadme! ¿Puedo luchar contra esos mandatinos? ¡Lataré contigo! ¡Venga! 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 ¡No puedes huir! ¡Voy a descuartizarme! ¡Y está fea! ¡La orpía se ha encapado! ¡Por Dios! ¡Sí que sabes luchar! ¡Muchas gracias! ¡Gidrich! Esta es Eivor, mi hermana de armas. Encantado. ¿Ese era tu plan, Sigurd? ¿Convencer a Edwin con la vaga esperanza de que reinarás? No es esperanza. Es una profecía. No hay tiempo para discutir. Edwin tiene a los Zengs de la comarca. Si no lo impedimos, estarán muertos al anochecer. Cúrate esas heridas, Gidrich. Liberaremos a tus amigos. ¿Y qué hay de Fulke? Nos prometiste que nos veríamos con ella. Sí, os lo prometí, pero no logro entender por qué queréis hablar con... ¿Dónde está? El Zenhold lo sabrá. Fulke vive en sus dominios. Pero si no detenéis el juicio, Holt morirá junto a los demás. Dinos dónde tenemos que ir. Sus vidas dependen de lo rápido que hables. Al suroeste, a mitad de camino hacia Oxford, en la guarnición de Lig. Basim, Eivor, a los caballos. ¿Por qué tiene tanto interés Basim, tío? Vale, ¿qué tenemos que ir? Mierda. Me acabo de curar sin querer, tío. Quería llamar al caballo. Venga. Otra vez juntos, Eivor, con armas en mano y un corazón ardiente. ¿Quién es esa tal Fulke que ha dicho Basim? Una aliada, Eivor. Una aliada muy importante. Una devota que anuncia profecías y tiene conocimientos secretos. Esa no es la clase de alianza que buscamos, Sigurd. Es incluso mejor. Ni te imaginas los hallazgos que nos esperan. Hablas de manera extraña, hermano. Porque me siento vivo, Eivor. El fuego de la batalla me da vida. Como en los viejos tiempos, ¿verdad? Sí, Sigurd. Como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas la primera vez que matamos a un ciervo de diez astas pasado el camino del norte? Lo abatimos juntos lanzando flechas que parecían dardos de hielo. Y usamos unas tibias afiladas para despellejarlo. Tú por la derecha, yo por la izquierda. Saltamos y atacamos. Caímos al suelo como cae un árbol talado. Y luego la lucha feroz. Me mordió una mano. No sabía que los ciervos daban mordiscos. Luego le rebané el pescuezo al animal y derramó todo su vino vital. Así acabamos con él. Bonitas historias de hermanos. Una de las miles del glorioso amanecer de nuestras vidas. Pasín. Fulkes, el eje de un plan. Ahí. Están celebrando los juicios. Hemos llegado a tiempo. Mi hoja está sedienta, amigos. ¿Atacamos con todas nuestras fuerzas? No. Hay que tener cuidado. No deje... Hay que hacerle un sigilo, hombre. Están a punto de ejecutar a los prisioneros. Estos súbditos de Lady Edwin han traicionado al juramento que hicieron a la comarca. ¡No es cierto! ¡Silencio! Son acusados y declarados culpables de difundir calumnias contra nuestra honorable Lady Edwin y de participar en actos indecentes y de sedición. ¡Y una mierda! Todos serán llamados a declarar un percidio. Si confiesan, tendrán una muerte expiada. Si no lo hacen, una muerte asombrosa. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Segue un rato! ¡Me declaro inocente! ¡Oh! 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 ¡Ejecutad a los prisioneros! ¡Salvadnos! ¡Podemos ayudar! ¡A todos seguidme! ¡Vamos! ¿Dónde está Sigurdy? ¡Va Sim, tío! ¡Guau, guau, guau! ¡Migo, hermano! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Qué acero tan... ¡De rodillas! ¡Ah, no! ¡Amor, dos! ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la espada que me lleva el loco! ¡Venga! ¡Veis ahora mierdas! ¡Ojo! ¡Es que esto aparece de repente, tío! ¿Qué coño tiene la llave, tío? ¿Qué? ¡Sácame de aquí! ¡Acabaré contigo! ¡Ahora, ahora! Ahora te saco, que soy muy cabezota Ven ballestero, ven Hostia la que te han dado, bro Se acabo, pero ninguno tiene la llave, tío Nos hemos cargado a todos y ninguno tiene la llave, tío Si no, lo marcaría, esos tampoco la tienen ¿Me están disparando flechas? Aprende Como tonto Hostia, yo digo, se me están disparando flechas Vale Me lo dejo todo aquí, tío, que rabia Que rabia Allí podremos hablar a salvo Durante años luchamos con el antiguo regidor Y ahora su viuda quiere cortarnos la cabeza ¡Gracias! 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 ¿Por qué es vital para tus planes una loca? Cuando demos con ella, te contaré lo que quieras saber Mientras tanto, no diré nada ¿Qué secretos tiene Sigurd, eh? Es una hereje Una enemiga de la iglesia que siembra ideas ponzoñosas Dice que ha visto a Dios o que ha hablado con él Por eso ha sido apresada por Lady Edwin Lo que no sé es dónde la tiene Supongo que en un monasterio Tendremos que indagar Sigurd, ¿no deberíamos ir a contarle a Gidrich lo que ha pasado aquí? Puedes hablar con él en mi nombre Pero debemos darnos prisa La vida de Fulke corre peligro ¿Vamos a arriesgar todo lo que hemos ganado aquí por culpa de esa mujer? Confía en mí, Eivor Fulke es muy importante Pronto lo comprenderás Eso espero Tenemos un campamento al este de Linford Un antiguo puerto en el Gran Us Nos vemos allí Los Zengs, reuniremos un fir Y os ayudaremos a acabar con Edwin Cueste lo que cueste Ve a contárselo a Gidrich Y dile que estaremos listos cuando nos necesite Toda ayuda es poca Y aquí se separan, ¿eh? Unos se van a un lado, otros a otro Le quiero cambiar los tatuajes a Eivor, tío Le quiero quitarlo de los ojos, tío Quiero ponerle otra cosa Me he cansado ya de... Como podemos cambiarlo Por cierto, hace ya muchos... Hace unos cuantos episodios Cuando volvimos de... De Asgard Os dije que cambiaría a Abby, ¿no? Ya sabéis, ese ya Vamos a ver El hombre, ¿no? El que manejamos en... En los recuerdos Ya le he puesto otra barba, ¿vale? Ya cuando vayamos Que iremos Tranquilos Más adelante Puedo ir ya Pero no quiero abusar de... Si nos pasamos todo Toda la parte de Asgard y todo Pues luego ya no nos va a quedar para seguir O sea, yo veo mejor... Continuar un poquito con este, ¿eh? Avanzar con... Con lo que es, entre comillas, la realidad Y luego ya... Volver con todos los dioses, ¿eh? Con Thor, Loki, Freya... Pero primero hacer una cosa y luego la otra Que si nos centramos solo en una cosa Si nos centramos solo en Asgard y Jotunheim Nos lo vamos a pasar rápido Y luego lo echaremos de menos O sea, es mejor dosificarlo Y no abusar Pienso yo, ¿eh? No hay soldados Gidrich debe de haberse ocupado de ellos Eso es bueno, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro de verte, Eivor Hoy tengo encargos muy interesantes ¡Ah, amigo! Siempre buscamos colaboradores Vuelve cuando quieras Muy bien ¡Eh! Tengo la llave Tengo... Tengo la llave, tengo la llave Tengo la llave... Y hay que hacerlo... como llegamos hasta allí? estas ventanas, lo ves? y puedes pasar por las ventanas, osea que a esta zona podremos haber pasado, osea que realmente es por, vale lo ves? es por aquí, porque eso significa que a la otra parte podremos haber pasado, pero a esta no, porque estaba la puerta cerrada desde dentro. es que, toca ya cambiar tío, también es verdad ah tío, donde podremos conseguir todos esos materiales? lo digo porque joder, me da rabia, sabes? porque hay túnicas muy buenas y quiero ir ya modificandome un poquito tío la senda del lobo, y esta que es la del... vale daño de asesinato no es el 94 eh, ni tan mal ojo, pero eso a mi ya me lo han dado realmente, claro que yo lo digo porque yo creo, opino eh, opino que ya huele un poco no? llevar todo el rato la misma ropa vamos a cambiar, me da igual que no me den, bueno es que a ver, me da igual, tampoco me da tanto igual eh pero bueno vamos, vamos a cambiar un poquito que yo creo que ya yo creo que ya el arco lo puedo mejorar la capucha no hace falta porque no se ve pero el brazo eléctrico y tal si tío, es que ya que este es el de esclavo vale, le vamos a meter una runa daño en sigilo por ejemplo daño en sigilo por ejemplo de armadura esta este ni siquiera tiene ah, si cambiamos un poquito no, que yo creo que ya ya ves yo creo que ya ya lo merecíamos eh, cambiar un poquito que joder tío sinceramente ya están los huevos de esa armadura tío ya buscaremos una buena voy a ayudar esto, muchacho tuve que tener a mal sangre jarras de aceite, flechas de espingarda, forraje y más cosas coge lo que sirva y quema el resto Gidrich Eivor, viven los Zengs todos están vivos van a reunir un Firth con combatientes puedes contar con todos ellos, Gidrich vamos a necesitar a todos nuestros hombres para acabar con Edwin entonces tu y tu hermano seguís conmigo? pues tu que crees admiro tu franqueza Gidrich cuenta con mi hacha y con la de mi hermano Edwin ha sentado ya sus posaderas en su castillo y tiene hombres y suministros en camino así pierda la vista donde están tu hermano y ese tipo raro? todavía están buscando a esa mujer a Fulke cree que nos ayudará a enviar a Edwin hacia una muerte prematura pero no alcanzo a entender como haz lo que consideres oportuno Eivor prepararé a todos mis hombres para el combate iré al castillo de Kimbell y volveré con el Firth listo para el ataque la fortaleza de Edwin es muy segura puedo hacer algo para debilitar su influencia en la comarca o ponerla nerviosa se me ocurre algo podrías eliminar a sus abanderados si los ves y defender a mi Firth si ves que están en problemas nos hicimos con parte de sus suministros pero si encuentras algún almacén como este destruyelo eso haré cuando estés lista para luchar ven al campamento junto al castillo de Kimbell si se pudiese hacer un trato misión completada rebelión en ciernes y luego me bloqueo un montón de misiones tenemos que encontrar otra armadura porque esta la verdad es que no me no me termina de convencer todo debo decirlo así también queda muy bien espero que hoy esté caliente todo debo decirlo no, tampoco me convence mucho vale, tenemos dos puntos más de habilidad que solamente yo que sé el que menos esté gastado 2, 4, 5, 2 2 y 4 este que es enlace, arco ah pues pero para llegar hasta aquí chaval flipas eh vale misiones encuentra a Sigur y habla con él toda ayuda debilita debilita el control de Edwin en Oxfordhide está esperando el en la frontera oriental de Oxfordhide en la orilla norte del Grand West río Grand West está esperando el en la frontera oriental aquí en la orilla aquí ahí está no las emisiones que a ver que tiene sentido porque no te han dicho dónde es entonces hay misiones las cuales no te dicen dónde es exactamente la misión tío eso también me mola porque es realista ¿sabes? porque oye pues está en tal sitio ¿sabes? y te sale la ubicación exacta ¿no? sabemos que está ahí pero no sabemos dónde entonces bueno más o menos he marcado donde creo que es ahora que sea o no ya a ver aquí qué pasa yo con lo goleor que soy tío es que soy muy goleor yo ¿sabes? luego termino muriendo por tres lobos gigantes te vas a quemar te vas a echar a buscar sal ¿qué ha pasado? amapola dulce ha tirado algo y la casa ha empezado a arder qué traviesa he escapado de milagro amapola dulce mi querida perrita todavía está en casa yo he salido corriendo pero no me ha seguido joder amapola amapolita no sé dónde puede estar tío no sé dónde puede estar tío no sé dónde puede estar tío no veo un una mierda tío amapola dulce no eres un perro No, eres un zorro. ¡Amapola, dulce! ¡Estás viva! Has sido mala quedándote en casa entre las llamas. ¡Mala, mala! Tienes suerte de estar viva. Amiga, pronto dormiré en los cálidos brazos del señor. Por favor, ¿podrías encargarte de mi querida perrita? Amapola no es una perra. Es una zorra. ¿Una zorra? ¡Qué estúpida soy! Por eso te gusta tanto el bosque, ¿verdad, Amapolita? Sí, buscaré un hogar para Amapola. ¡Que Dios te lo pague! Ya puedo morir tranquila. ¡Aquíla! ¡Adiós, Amapolita! Joder, tío. Con este drama, ¿eh? ¡Vamos, niña! ¡Salgamos de aquí! Pero, ¿y ahora que es mía o qué? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Amapolita, tenemos que buscarte un hogar. ¿Te gustaría vivir en mi asentamiento? Aparecerá luego en el asentamiento, ¿no? No sé, la verdad. ¿Por qué me marca eso algo? Hay algo por ahí de ellos, ¿no? Bueno. Vamos primero, que vamos. Vamos, que es así, ¿síguro? Espérate, claro. Se referirá a esto, loco. ¡Vamos, crack! ¡Vamos, crack! Pero... Vamos. He acertado de pleno, loco. Has llegado a tiempo. Fulke está muy cerca. La tienen presa en el monasterio de San Albano. Aquí cerca. Nuestro momento ha llegado, Eivor. Todo va a cambiar. Me alegraría si supiera quién es esa mujer y por qué la necesitamos. Ya he explicado demasiado. Es hora de pasar a la acción. Es porque están buscando... ...y quieres que te crea ciegamente. Deseo hablar con ella. Yo, tu Yarm. Solo eso ya es razón suficiente. ¿Para qué? ¿Para que lance un conjuro y torne a Idwin en Anguila? Fulke no es la única ventaja que podemos obtener, Eivor. En San Albano hay tesoros. Más de lo que podríamos contar. He saqueado los tesoros de San Albano. Desde las naves hasta la cripta. Y no he visto ningún prisionero de renombre. Está allí. Estoy convencido. Y el más fabuloso de los tesoros es ella. Eivor, hubo un tiempo en el que me seguías sin cuestionarme, porque cada uno confiaba ciegamente en el otro. Sabías que nunca te arrastraría nada por capricho y que no arriesgaba nuestras vidas sin conocer el coste. ¿Hay algo que te impida volver a creer en mí como lo hacías antes? ¿Como hermano? ¿Como tu familia? Sigurd, sabes que jamás traicionaría tú. Tu confianza en mí. Lucharé contigo. Pero hay que poner límites a esta persecución. ¿Gidrich cuenta con nosotros? ¡Claro que sí! Y pronto cumpliremos con él. ¡Ven! ¿Seguro que no viste nada cuando saqueaste San Albano? ¿Ninguna cripta? ¿Ningún prisionero? Nada que recuerde con seguridad. A ver, no tenemos a una de la orden. ¿Ves? Mira. Investiga la herrería junto a las ruinas en San Albano. No sé si se referirá... Bueno, ahora veremos. ¿Dónde está San Albano? A ver, esto está... Vamos. Esto me lo comí yo con patatas. Es bueno, eh. Que... Que marque como que yo ya lo he hecho. Ah, que no podéis ir todos en un barco. ¿Sabes? Que... Que la propia Ivor diga... No, si esto yo ya lo he hecho. ¿Sabes? Nada, Sigur va más lento. Ojo, eh. Mira los peces, loco. Ahora vengo. Voy a coger ese pez. ¿Dónde vas? ¡Sube! Ah, vamos a avanzar porque Sigur no sé dónde coño está. ¿No es por ahí? Claro, ¿por qué me marca para la izquierda, tío? Ah, no, vale, porque va a hacer... Vale, vale. O no sé Sigur dónde se ha metido, la verdad. Vale. Ah, no es aquí, es aquí. No, es aquí. Yo recuerdo que paré aquí. Esto yo sí que lo hice. Esto... Esto fue el último... De los últimos farmeos que hice yo. Vamos. Vasim. Ya ves. Estos los arrasé yo, vamos. Esto los arrasé yo, vamos. Sinin, guíame. No pensaba que fuesen Everguardias, tío. No pensaba que fuesen Everguardias, tío. No pensaba que fuesen Everguardias, tío. Por favor de este suéctricos lo no. Vamos. ¡Vamos pues! Vamos a continuar No podemos bajar la guardia Vale, se deja coger la llave, tío Ahora Tengo la llave ¿Ahora qué? Ah, es verdad Esta puerta yo no la podía abrir, tío Es verdad Esa puerta yo no conseguí abrirla Yo, tío Ahora ya sé por qué Amigo El problema es que aquí seguro Igual que San Judas Agradezco a tu amado Jesús la sabiduría Para penetrar el velo de Sofía Ver más allá de las mentiras ¿Quién osa entrar en este santuario? Esta cueva rocosa apesta a meados y sal ¿Cómo te atreves? Hemos venido a por la mujer, Fulke Ya no seguirá atormentándoos más ¿La hereje loca? El que se engendra a sí mismo envía un ángel en mi auxilio Abre la puerta Sus herejías merecen el castigo No de daneses o maometanos Sino de verdaderos cristianos ¿Qué es lo que se llama? ¿Tanta sed de martirio tiene tu dios para que tú también desees morir? Qué interesante eso que dices Lo meditaré orando Puta monaguilla, tío El señor quiere que sea hospitalario con los desconocidos Toma Coge la llave Y llévate de aquí a esa amiga tan extraña Es otra oculta también ¿Os envían los ángeles de Sacklas? ¿O el que se engendra a sí mismo? No te puedo responder ¿Eres esa a la que llaman Fulke? Lo soy en este reino Una humilde buscadora del ser real del que se engendra a sí mismo Y coleccionista de artefactos, ¿verdad? Lo soy De los instrumentos de los hijos de Sacklas el necio Es uno de mis muchos intereses ¿Y entre esos objetos hay una piedra pulida con marcas misteriosas? Tú sí que eres misterioso Piel tostada cubierta por un hábito Y esa hoja demoníaca ¿Por qué seguimos aquí? ¿Van a venir soldados? Pasado el monasterio hay unos establos donde podremos conversar en paz Guíanos Venid O sea que pues entonces no es una de los ocultos Pues lo parece, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas encerrada? Semanas Puede que un mes ¿Por tu supuesta herejía? Herejía, sí En esta vida he tenido la fortuna de encontrar muchos objetos profanos Objetos que dan fe de la obra del demiurgo El falso dios al que adoran esos imbéciles de la vida He encontrado reliquias y grabados así en Germania y en Francia Y aquí en Inglaterra también Lady Edwin sostiene que son blasfemas Pero su juicio está nublado El valor de estos objetos es inmenso ¿Podríamos ver esos objetos? Si deseáis conocer la verdad de vuestros orígenes Os los enseñaré Yo sí, desde luego Te seguiré donde vayas Basta de misterios, Sigurd Fulke es comisaria de objetos de gran valor Y uno de ellos podría desvelar mi verdadero ser ¿Tu verdadero ser? Dijiste que buscabas la victoria Derrotar a Edwin ¿No es una victoria saber que desciendo de los antiguos dioses? Conseguiría el dominio de esta tierra ¿Que desciendes de los dioses? Por Odín, hermano, ¿qué estás diciendo? Fulke, dicen que posees una piedra profana Grabada con marcas extrañas en la imagen de un árbol En efecto Un monolito al que llamo Piedra de la Saga Pues la trajo a esta tierra el danés Ragnar Lodbrok ¿La tienes aquí? Es la pieza estrella de mis objetos sagrados Mientras desperdicias un tiempo vital fantaseando con tu naturaleza Las esperanzas de vencer se desvanecen ¿Os dejo solos para que resolváis vuestras diferencias a martillazos? No tenemos ninguna Solo queremos ver la piedra y leer las runas inscritas en ella No hay nadie capaz de leerlas Es una lengua desconocida Y probablemente muerta hace mucho Entonces podemos mirar sin peligro ¿Sin peligro alguno? Sé alabado Tú que te engendras a ti mismo por enviar estos tres para librarme de mi castigo No me ha traído aquí ningún dios, Fulke He venido sola Viniste porque te llamé yo, Eivor El dios habló a través de mí Hermano, cada vez te entiendo menos Y tú me fascinas más a cada momento que pasa La piedra de la saga está oculta y protegida por mi acolito ¿Estáis listos para ir a verla? Cuanto antes vayamos a ver ese guijarro mejor Vamos, acércate a la piedra con la mente abierta, Eivor Tal vez la encuentres más interesante de lo esperado Menudos Ah, se está diciendo que Sigurd es como Desmond Básicamente Aunque debo decir que probablemente el que sea como Desmond ¿Qué tiene esa piedra para tenerte tan cautivado? O sea... La piedra de la saga procede de una antigua edad Una generación de dioses menores Como los otros artefactos que acumulo para mi iglesia En la celda rezabas a Jesucristo ¿Acaso tu iglesia no es la iglesia de Roma, la de los sajones? Los sajones creen en un Cristo redentor Pero yo conozco su verdadero propósito Cristo docente El guardián del saber secreto ¿Por eso te detesta Edwin? ¿Por predicar ideas semejantes? Sí Los cristianos como Alfred y ella Creen que la misión de Cristo en la tierra era librarnos del pecado La iglesia romana se ha dejado embaucar por las mentiras de Saclas o Yaldar El demiurgo de muchos nombres Un dios menor Saclas y su estirpe fueron sabios en su época Pero se olvidaron del dios verdadero El que se engendra a sí mismo El señor del tesoro de la luz Por eso Edwin me castigó con el encierro Lo que ella llama herejía es De hecho La tercera naturaleza del universo Tu saga sí que es extraña, Fulke Y aún no has visto cómo termina Vaya Estad en guardia Alguien nos vigila Tened mucho cuidado Los aldeanos no se alegran de vernos Son los ojos y los oídos de Edwin Hombre, ver a dos daneses Junto a una sajona Y el otro que... Sabemos ni lo que es ¿Qué torre es esta? Un vestigio del pasado romano de Inglaterra Mi ac... ¿What? Me ha cerrado el juego del tirón, hermano ¿Qué me estás contando, tío? Bro ¿Qué cojones, bro? ¿Ahora es cuando me ha borrado? No creo Vamos Le esparto, eh Le esparto Estamos a punto de ver un fruto del Edwin, tío Muy probablemente, tío Muy probablemente O sea que no me fastidies, tío No me fastidies Es posible que algunos elementos tengan un aspecto poco común ¿De qué coño me estás hablando, tío? Por cierto, Ubisoft últimamente va de culo, tío De culo Pero de culo O sea, Ubisoft Plus Ahora no lo voy a enseñar Pero es que ni va O sea... Sí, claro Me va los juegos porque los tengo instalados Pero si tuviese que ir a descargarlos No aparecerían, tío No aparecerían Oye, qué fumadas ha pegado Pero no ha sido culpa ni del juego Ni del PC Ha sido culpa del propio Ubisoft Connect Desde que fusionaron todo Y transformaron Ubisoft Plus Ubisoft... O sea, Ubisoft Plus Eh... 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 Uplay Y... Y lo otro Que... Y Ubisoft Club Desde que fusionaron los dos, tío Fatal O sea... Pero fatal, eh Va todo fatal, tío Yo espero que para cuando salgan los nuevos lanzamientos Que salga, pues... Far Cry 6 Eh... Eh... Salgan diferentes cosas Espero de corazón que... El Ubisoft PS Remake Espero que funcione todo bien Porque últimamente, tío Le va un poco de culo Hombre, yo me he quedado rayado, eh Digo, hostia Pero se ha cerrado el juego del tirón, tío Ha sido por culpa de... Del propio Ubisoft Connect, tío Yo me he guiñado, eh Digo, ah, imagínate que ahora no se ha guardado Que no es el caso, eh Ya estamos perdiendo un par de minutos Pero es que Estamos a punto de ver un fruto del EDEN Muy probablemente, tío No puedo dejar esto aquí, tío Es que no puedo No puedo dejar esto aquí, vamos Estamos a punto de ver un fruto del EDEN ¿Qué hace? Cada vez que me meto me dan runas desmovidas, tío No sé Ahí arriba ¿Qué torre es esta? Un vestigio del pasado romano de Inglaterra Mi acólito encontró las ruinas Se refugió en ellas cuando el obispo lo anatemizó Por enseñar las verdades que me encarcelaron ¿Era un sacerdote? Lo era Y lo es Los obispos ingleses son demasiado cubardes Y están demasiado alienados Como para entender su saber secreto A ver, sigo el hijo Hermano Paul ¿Estás aquí? Han hecho un registro concienzudo Basim, monta guardia afuera Esto es un... No me cabe duda La piedra está aquí Le dije a Paul que la escondiese bien Por esta que muerto ¿Es este tu acólito, Paul? Querido amigo Ahora eres uno con el dios verdadero En el tesoro de la luz Tu amigo ha pagado cara su lealtad Supongo que estaría protegiendo la piedra Los hombres de Edwin Mataron al hermano Paul Y se llevaron mi piedra Tú Siempre poniendo en duda mis órdenes Nos retrasaste Y me has hecho perder la oportunidad Paciencia hermano Encontraremos la piedra Este donde esté Equivocada o no Tendrás la respuesta que buscas La respuesta ya la conozco, Eivor La he visto en sueños Sé perfectamente Callaos, los dos ¿Oís eso? Soldados Edwin está aquí ¿Cómo os hais daneses? Mancillar mi hogar Espera, Eivor Dialoguemos Edwin En esta torre falta una piedra Con runas y... El dibujo de un árbol ¿Te suena? Sí Un oropel blasfemo de este hereje Es por eso Por lo que venís Queremos negociar La piedra A cambio De la paz ¿Qué haces? Y la promesa a Gidrich Danosla Y nos iremos Para no volver Para eso Debéis traerme La cabeza de Gidrich La piedra Ya es casi nuestra Lo prometiste, hermano Hermano ¿Tenemos trato? Aceptamos Hecho No Claro que no ¡Eivor! ¡No! ¡Matadlos! ¡Los quiero muertos! ¡Joder tú Aivor! ¡Dios te maldita! ¡Oh, mola! O sea, envenena el arma de verdad Lleva una bolsa de veneno y la lanza contra el hacha La lanza al aire y con el hacha la rompe, tío O sea, está muy bien lo del veneno, ¿lo ves? Si me das un realismo, tío ¿A esto qué le pasa? ¡Oh, mola! ¡Oh, mola! Bueno. Esa es tu opinión, Basim. Seguro que hay más oportunidades. Podemos mantener las promesas y buscar la piedra juntos. Edwin huirá a su castillo. Si quieres tu piedra, la encontrarás allí. El ejército de Giedrich jamás atravesará sus muros. Podríamos haber cogido la piedra para luego organizar un asedio. Ese era el plan desde el principio. Yo no pretendía traicionar a Giedrich. Ese fue tu plan en todo momento. Y aún así preferiste no decirme nada y actuar como un loco. No siempre se puede confiar en ti. Tus pasiones te dominan. Lo sé. Igual que lo sabía mi padre. Y también el tuyo. Quédate aquí lamentando tu fortuna. Yo tengo una promesa que cumplir. Y eso haré. Te crees más de lo que eres, Eibor. Pero no posees la sabiduría de Odín. Ven, Basim. Les podría haber pegado a los dos, tú. Esta disputa con tu hermano es digna de presenciar. ¿Siempre ha sido tan acalorado? Toda mi vida habíamos sido uno. Como si fuéramos de la misma sangre. Yo conocía su mente y él la mía. Hasta hoy. El tiempo nos vuelve idiotas. Hoy has luchado bien, Fulke. ¿Combatirás ahora a mi lado? ¿Para arrebatarle la comarca a Edwin? Desde luego. Gidrich me ha pedido que sabotee su línea de suministros. ¿Sabes de dónde obtiene sus raciones y provisiones? Al este de Oxford. Al sur de Lig. Hay un lugar llamado Eton. Donde los mercaderes venden sus productos a los soldados. Nos reuniremos allí. Hasta pronto. Sigurd, hermano mío. Te has perdido en tu propia tempestad. He mermado las defensas de Edwin. Pero aún puedo hacer más antes de ir con Fulke. Misócrata, ¿cómo hablar con las piedras? Nueva misión. Emboscada brutal. Vamos a hacer esta tala ya. Y con esto ya terminamos. Hoy. Pero yo no quiero entrar aquí, tío. Aquí ya hemos entrado. No, no, espérate. A mí se da excomunión. Joder, que quiero... Ahí. Es que lo que quiero es subir a la atalaya, tío. Es que es una belleza este juego, eh. Madre mía. Y Noruega. Ya volveremos, supongo, a Noruega. Pero ahí es el cielo de Noruega, tío. Otra más. Pues lo dejamos hasta aquí. Mañana más. Se os está volando... Este Assassin's Creed Valhalla. Dejad ahí un buen like. Suscribiros y nos vamos a apoyar la serie para que sigan habiendo series como este. Nos vemos mañana. Con más Sabre.